¿Pero tú crees que si, por ejemplo, se aprueba la Superliga, se puede llevar por delante el negocio de la Liga? Aunque no desaparezca la Liga como competición, pero me refiero a nivel de contratos de televisión, pagos, todo esto, arrasaría. Entiendo. Claro, si hay una Superliga, ya no sé. Yo en la Superliga, tal y como la tienes frente ahora mismo, no creo que la consigas porque el Madrid tenía que llamar a clubes que se salieran. Va a ser la mesa, ya sabes cuál es. Te tiene que dar permiso la UEFA y la FIFA. Si no te lo da la UEFA, no puedes hacer nada. Y si te lo da, es que va a hacer la UEFA. Hacer la Superliga, que no es la Superliga, una Champions con más partidos a la larga dentro de unos años y más competitiva, por esta presión lo que va a conseguir Florentino, como si yo Bernabéu en los 50 es que haga una Champions, una Copa Europa más interesante. Y yo no creo que consigan una Superliga aparte porque no te van a dejar. Dicho eso, la Liga española sabe y todas las ligas saben que el día que haya una Superliga, sea de Florentino, digo, fuera de la UEFA o sea dentro de la UEFA, cada vez que las Copas de Europa mejoran, perjudican a la Liga. Eso está clarísimo. Eso lo sabe todas. Y si hubiera una Superliga tal y como lo planteó el Real Madrid, el Barcelona-Juventus, que era bestial, la Liga perdía el 40% de sus ingresos. Claro, se quedaría en 800 millones, como la Liga francesa. Claro, claro. ¿A ti qué te interesa ver cada semana? El Madrid-Chelsea del miércoles, la semana que viene el Liverpool-Real Madrid, el siguiente PSG. O quieres ver, con todos mis respetos, el Getafe-Real Madrid, el Cádiz-Real Madrid, el Granada-Real Madrid, todos los equipos cerrados y dando patadas. Claro, no tiene nada que ver. Y van al ataque. Y el Nápoles fue al ataque, acuérdate, y el Sporting de Braga, aquí atacó. ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. Claro, vamos, ¿quién fue mejor, el Granada o el Sporting de Braga? Comparemos. Fíjate, el Sporting de Braga, un modesto portugués. Mucho mejor el Sporting de Braga que los equipos españoles. Y tiene menos dinero que el Cádiz y que el Granada, ¿eh? Ya. Tiene menos dinero, ¿eh? Bueno. Claro, es que aquí todos los que en Madrid, todo patadas, todos cerrados, todos cerrados. Es un aburrimiento. Yo creo también que al final van a intentar llegar a mejorar lo que es la Copa de Europa. Pero bueno, veremos a ver. Oye, Tomás, pues nada, mañana nos veremos seguramente también. Te he preguntado que si quieres estás y comentamos un poquito la previa frente a ti. Yo estoy siempre. ¿Y cómo se ve todo? Yo estoy como el Real Madrid, siempre. Con el Bernabéu abierto, 24 horas. Sin fallar. Bueno, Tomás, pues un abrazo y gracias por estar ahí. Chao, chao. Un abrazo a todos los españoles y a todos los amigos de toda América que nos escuchan. Venga, chao. Saludos, Tomás. Chao, chao, chao.